El día de hoy ha habido una noticia con respecto a la Iglesia Católica que ha generado gran polémica. El Papa Francisco ha nombrado como nuevo cardenal del Perú a Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Esto ha generado el rechazo de los sectores más reaccionarios del Perú. La derecha conservadora ha rechazado este nombramiento. Esta derecha bruta y achorada ha salido a acusar al Papa Francisco de haber nombrado a un rojo como nuevo cardenal del Perú. Diciendo prácticamente que el actual arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, sería prácticamente alguien de izquierda. Bueno, eso no es verdad. Y el mejor ejemplo es lo que sucedió en la misa del TDU en julio del 2022, cuando Pedro Castillo era presidente y fue a la misa del TDU. En la Catedral de Lima, el actual arzobispo de Lima, nombrado como nuevo cardenal del Perú por el Papa Francisco, Monseñor Carlos Castillo, prácticamente lo invitó a renunciar a Pedro Castillo de una forma sutil. Vean este video. José comprendió que para lograr el bien común del Perú había que hacer un acto adecuado y justo de desprendimiento que permitiera una acción efectiva que culminase la guerra. Por ello decidió algo más hondo todavía, retirarse para dejar paso a quien tenía las fuerzas preparadas para que no retrocediera el proceso libertario y republicano. Bueno, ahí ustedes escucharon a Monseñor Carlos Castillo cuando él hacía alusión a la carta de San Martín a Bolívar. Esta carta en la que San Martín renuncia para que Bolívar pueda llegar al Perú y ponerse al frente de la gesta libertadora de terminar con la lucha independentista. Entonces, de esa forma sutil, el actual arzobispo de Lima le pedía a Castillo de que tuviera un gesto de desprendimiento como San Martín, que renunciara. Este en su momento fue cubierto por los medios de comunicación como una forma muy sutil en que Monseñor Carlos Castillo le pedía, nada más y nada menos que al presidente de la República, su renuncia. Entonces, esto fue previo al discurso de Pedro Castillo en el Congreso, en donde ustedes recuerdan de que Pedro Castillo fue insultado cuando se retiró del Congreso. ¿Se acuerdan cuando los congresistas salieron a gritar, a insultarlo y a hacer todo un show y un circo? Bueno, pero iba a eso en la misa del TDU, el actual arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, hizo esa alusión sobre la renuncia de San Martín y dejarle a Bolívar el camino para que venga a concluir con la gesta libertadora como una forma de decirle a Castillo de que él le venía en un gesto de desprendimiento y tenía que renunciar para que otro más preparaba a su mano. Es decir, encima, usaba las mismas excusas de los sectores colpistas, que decían lo mismo, que Castillo no estaba preparado, que tenía que renunciar para que venga otro. Pero, ¿quiénes? Esos que gobernaron anteriormente, que nunca sacaron al país de su desarrollo y según ellos, ellos serían los más preparados para conducir los destinos del Perú. Bueno, de esa forma, Monseñor Carlos Castillo se puso al servicio del golpismo al tratar de querer dejar mal parado a Pedro Castillo con esa alusión, ¿no? Cubierta por todos los medios de comunicación, celebrada por mucha gente que rechazaba a Pedro Castillo como presidente del Perú y ahora, ¿no? Parece que se han olvidado de eso los sectores conservadores y reaccionarios, ¿no? Y lo acusan de ser un rojo, lo cual es algo absurdo porque, repito, él en su momento, con esa alusión a Pedro Castillo, ¿no? Sobre la carta de San Martín cuando renuncia a seguir al frente de la lucha independentista, prácticamente le hacía el juego a los sectores más conservadores de la derecha, a los caviares, pidiendo la renuncia a Pedro Castillo. Bueno, este es el nuevo cardenal del Perú que ha nombrado el Papa Francisco. Bueno, eso es todo. Si te gustó el video, ya sabes, déjame un comentario, dale like, suscríbete al canal y en la descripción tejo los links para que puedas seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos.